PASAN LOS AÑOS Y LOS VEGO A TO' CLAVAO FRONK KELLY NEGRASTA DE ESTE LAO LO HACEMO LINDO LO TENEMO A TO' MARIAO EN MI DICCO NO ES FRONTERA POR ESO LE MONTO EL CAO YO SIGO CHILLING GRABANDOME COMO LOCO SI SIGUE LOCO CONTIGO ME SABE A POCO NACIÓN HACE TIEMPO QUE TE EMPAÑO LOS FOCOS VOS TE SIGAN JUGANDO QUE ESTE NEGRO VA PA' LOCO LO VEGO A TO' DEMASIADO ACELERAO BUSCANDO RENK EN LA CALLE SE VAN A QUEDAR PEGAO NOSOTROS LO HACEMOS BONITO UDEDES ESTÁN QUIAO NOSOTROS SEGUIMOS CONTENTOS PORQUE HEMOS GANAO TIEMPO PA' TO' PA' DEJARLO DEBILITAO LA CALLE PA' UDEDES PORQUE YO ESTO RETIRÁO CUANDO YO LO VEGO A UDEDES ME DOY CUENTA QUE EL TIEMPO HA PASAO PERO YO SIGO IGUALAO TAMO EN EL TELY 24-7 ACTIVO GRABANDO TO' ESTA BAINA PA' QUE TU COJAS SONIDO LAS MALAS INFLUENCIA PAPI YA NO ESTÁN CONMIGO TODO MI TIEMPO PABRA SE LO DEDICO A MIS HIJO SIGAN SU MANDO QUE YO SIGO AQUI RETÁNDOME LA MALA HIERBA ME LA SIGO YO FUMÁNDOME Y BOTO EL HUMO Y SE VA CURANDO TOA MI SE EH 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 YO FUI BICHOTE EN LA CALLE YO FUI MUY NECIO Y NADA DE ESO ME HIZO GRANDE PAPI POR SUPUESTO LA CALLE ME HIZO PERRO Y SE GENTE ME DIO MI PUESTO Y MUCHOS DE LOS QUE ME ACONSEJARON TODO TIESO No sigas tirando de hueso que el león está quieto Tú sigues jugando con eso Mira, tú sigues jugando con eso Mira, oye A mí me da igual que Dios los bendiga a todos Yo sé que son ateos, ciegos y cojos Pero yo le doy candela, tú es sofá y lobo La calle no es pa' vitre, ella es pa' lobo Ahora machetazo, ahora plomo Ahora el más chiquito de la esquina que hace rolo Ustedes sigan jugando al más valiente y le dan formol Yo hice maqueteada y tuve suerte en el suceso Y tuve hierro papilla apuntándome los sesos Yo sé que tú lo sabes, pero vuelvo y te lo cuento Eso no me hizo grande en estos taques ni te cuento Yo tengo de qué hablar y no lo hago porque usted lo sabe Yo era periódico en tu desayuno y tú lo sabes Date tranquilo y bájale al botón de todos los graves Pa' que tu vida baje suave Ahora los menores nos respetan los mayores Y todas las menores dándolos y sin condones En la calle están hueliendo, se duplican vendedores Y hay más pariseos que ladrones En el yonki desapareciendo y el caballo a flote Y todas las medicinas traen sus cortes Y el comercio en la cocina pa'l chicote Esta vaina está bonita pero al corte Usted es tanquillao porque yo les pongo más ganas Ustedes tanquillao porque yo les pongo más ganas Ustedas es tanquillao porque yo les pongo más ganas Nación Record Que es lo que es